Las consecuencias de los accidentes de tráfico constituyen para las víctimas y sus familias una tragedia humana de incalculable dimensión. Al sufrimiento provocado por una invalidez permanente o la pérdida de un familiar, que no puede ser evaluado económicamente, hay que sumar que para toda la sociedad los efectos de los accidentes suponen un gasto de 2.120 millones de euros anuales. En los últimos años, desde la Dirección General de Tráfico, se ha realizado una gestión eficaz por la que mediante medidas disuasorias como el carnet por puntos, los controles de alcoholemia, la instalación de radares o las campañas de concienciación ciudadana, se ha conseguido reducir el número de accidentes. Sin embargo, a partir de 2015, año en que se produjeron 31.884 víctimas por accidentes, con un coste de 2.120 millones de euros para el conjunto de la sociedad, la tendencia a la baja se ha estancado, lo que indica que el efecto de las medidas disuasorias y campañas informativas puede estar tocando techo. Ante ello, es necesario plantearse acometer otro tipo de actuaciones que prevean el error humano y sean capaces de corregirlo o paliar sus consecuencias. Debido a que, según datos de la DGT, 8 de cada 10 fallecidos en ese año se han producido en las vías convencionales, una red que supone el 90% del total de la red de carreteras y por donde circula el 40% del tráfico total que utiliza la red española, Seopan y la AEC han elaborado un informe con propuestas de actuación en 73 tramos de estas vías con el índice de peligrosidad y tráfico más elevados, planteando tres tipos de actuaciones que prevean la conducta del usuario y sean capaces de compensar los inevitables errores humanos o mecánicos que se produzcan. Para los tramos de carretera con elevada accidentalidad por salida de vía, se propone como solución construir carreteras que perdonen los errores humanos durante la conducción. Estas carreteras permitirían disminuir la probabilidad de accidente, generando un entorno más seguro para los usuarios a través de la delimitación de los márgenes de las carreteras o mejoras de la adherencia del pavimento y disminuir las consecuencias de los accidentes, dotando a la carretera de una zona de seguridad en su margen, suavizando las pendientes de los taludes laterales y eliminando o protegiendo, según el caso, los obstáculos laterales del borde de la carretera. Para los tramos de vía de especial peligrosidad, se proponen mejoras relacionadas con la seguridad vial, como la implantación de medidas de bajo coste, tales como la instalación de bandas sonoras, limitación de adelantamientos o señalización inteligente en cruces peligrosos, y medidas de mayor envergadura, como la ejecución de circunvalaciones en poblaciones, que reducirían, de media, un 25% los accidentes con víctimas. Para los tramos de vía con elevada accidentalidad por impacto frontal y frontolateral, se propone implantar carreteras 2 más 1, desarrolladas con éxito en Alemania, Finlandia y Suecia, con reducciones de su ratio de accidentalidad entre el 22 y el 55%. Seopan y la AEC han estimado que, con la realización de estas actuaciones, que suponen una inversión total de 730 millones de euros, se evitarían 69 muertes y 212 heridos graves cada tres años, y se ahorraría al conjunto de la sociedad alrededor de 144 millones de euros en gasto sanitario. Seopan y AEC. Comprometidos con la seguridad vial. AEC. Comprometidos con la seguridad vial. AEC. Comprometidos con la seguridad vial. AEC. Comprometidos con la seguridad vial.